Buenos días. Hola Angie, buenos días, ¿cómo estás? Bien, sí señora, muchas gracias, la estábamos esperando para la charla que teníamos pendiente, la traición de leche materna. Gracias. Bueno Angie, hoy quiero hablar contigo acerca de la extracción manual de la leche materna como un método seguro, económico, que pueden utilizar todas las madres para hacer mayor uso y mayor aprovechamiento de la leche materna. Bien sea que lo hagamos en el hogar, que lo hagamos en la oficina, en el lugar de trabajo que tengamos, en un jardín infantil, siempre y cuando tengamos unas medidas higiénicas adecuadas. Realizar muy buen lavado de manos previo a hacer la extracción manual de la leche. Angie, cuéntame, ¿a qué horas le diste de comer por última vez a Gabrielito? Gabriel comió sobre las 8 de la mañana. Listo, ¿más o menos a qué hora terminaste? Él terminó de comer a las 8 y media. Listo, podríamos considerar que en media hora sobre las 9 de la mañana, podríamos empezar a hacer la extracción manual de leche materna. Angie, además de esto, hay unas recomendaciones muy importantes para facilitar la extracción manual de leche. Primero, tener el apoyo de tu pareja o de un familiar, de manera que tengas el tiempo necesario, adecuado para dedicarle a la extracción de la leche materna y así compartir también las tareas del hogar. Segundo, para que estés más tranquila y mucho más relajada, podemos hacer un ejercicio de respiración, tomando aire profundo por la nariz, sosteniéndolo unos segundos en el abdomen, luego botándolo muy despacio. Tercero, pero no menos importante, la extracción manual no debe causar dolor. Por eso es muy importante tener en cuenta estas recomendaciones, estar en un lugar cómodo, lo más relajada posible, para facilitar mucho más la tarea. Yo he escuchado que, digamos, en cada extracción, la cantidad de leche puede variar. No sé si de pronto va a preocuparme, porque mira, a veces que me pasa esto y en otras ocasiones no, entonces a mí me preocupa, pues, porque no sé qué producción esté teniendo yo la leche. Si pueda preocuparme, debe alertarme por eso. Sí, allí es cierto, sí puede variar la cantidad de leche que extraes, pero no es de preocuparse. Además de esto, puedes alternar la mano para hacer la extracción y disponer por lo menos de unos 30 minutos para completar bien la extracción del seno que lo estés haciendo. Angie, para esto requerimos de unos materiales que debemos tener listos. ¿Y en qué frascos debo yo reconectar la leche materna? Entonces, idealmente se utilizan frascos de vidrio, en lo posible con la boca amplia, con su respectiva tapa de plástico. Este frasco y la tapa previamente se han hervido durante 10 minutos. Adicional a esto, requerimos de una bandeja limpia y una toallita desechable, en lo posible, para ponerlos boca abajo y dejarlos secar solos. Los otros materiales que requerimos son tapabocas de ser necesario, toalla desechable o toalla de tela, en lo posible, y cinta adhesiva y marcador, de manera que podamos marcar con fecha y hora, los frascos al terminar la recolección. Ahora vamos a hablar de los pasos para la extracción de la leche materna, Angie. Primero, debemos tener las uñas cortas y sin esmalte. Segundo, debemos retirarnos todos los accesorios que tengamos, relojes, anillos, pulseras, cualquier accesorio que intervenga en el momento de la extracción. Y muy importante, tener el cabello recogido. Tercero, debemos hacer un lavado de manos con abundante agua y jabón, siguiendo los pasos correctos para el lavado de manos. Cuarto, debemos hacer uso de un tapabocas, de manera que podamos evitar contaminar la leche que estamos recolectando. De no tener el tapabocas a la mano, debemos evitar hablar, estornudar o toser en el momento de la extracción de la leche materna. Perfecto. Muy importante también, la toallita que tenemos a mano es la que vamos a utilizar para ponernos debajo del seno, de manera que evitemos mojarnos con la leche que se está extrayendo. Continuando con los pasos, vamos a hacer unos masajes que favorecen la fluidez de la leche materna. Entonces, vas a coger tu seno, puedes cogerlo con la mano contrario al seno que vamos a hacer la extracción. Eso. Coges el seno para que te apoyes y con la otra mano vamos a hacer los masajes con la yema de los dedos. Vamos a hacer un masaje de forma circular en todo el seno, empezando por la parte más lejana, la más cercana a la areola. Perfecto. Circular, suavecito los masajes. Eso. Bien circular por todo el seno. Suavecito, que no te vaya a causar dolor. Pasando por todas las partes del seno. Perfecto. Ahora continuamos con un masaje como si estuviéramos peinando el seno. Abres tu mano y tratas de agarrar todo el seno y llevas los dedos hacia el peso. Exacto. Como si lo estuvieras peinando por todo el lado. Abres tu mano y llevas los dedos hacia el peso, como si lo estuvieras peinando. Esto nos va a ayudar a que mejore la fluidez de la leche. ¿Listo? ¿Cómo te sientes? Bien. Perfecto. Ahora vamos a ubicar la mano para que estemos cómodos en el momento de la extracción. Nuevamente, coges tu seno en forma de C. Vamos a poner la mano. Con la mano que te sientas más cómoda. La mano del lado del seno o la mano contraria, como te sientas más cómoda, abres tu mano en C. De manera que no vayas a tocar la areola. ¿Listo? Te puedes ayudar inclinándote un poquito hacia adelante. Eso. Entonces, vas a poner el pulgar por encima de la areola sin tocarla. Y los dedos de abajo tampoco deben tocar la areola. Un poquito debajo. Perfecto. ¿Así está bien? Sí. Eso. La mano en C, pulgar arriba sin tocar la areola y los dedos de abajo tampoco. Perfecto. Ahora vas a presionar hacia atrás, como empujando hacia tus costillas. Y vas a tratar de unir el pulgar con los dedos de abajo. Presionando suavemente. Sueltas, presionas, sueltas, presionas y sueltas. Hay que tener en cuenta que al principio pueden salir unas gotas de leche. Pero continuando con el mismo procedimiento, con el mismo masaje, entonces va a aumentar la fluidez de la leche incluso puede salir un chorro de leche. Muy importante Angie, que cuando estás haciendo el ejercicio de oprimir, entonces no se deslicen los dedos hacia la areola y pezón para que tú no te lastimes y no sientas dolor. ¿Listo? Eso que estás haciendo es muy importante. Desechar, no recoger las primeras gotas o chorritos que salgan del seno para disminuir la contaminación de la leche. Entonces vamos a iniciar con la recolección de la leche. Vas a tomar el frasquito con la mano contraria. Lo inclinas un poquito, de manera que lo que salga caiga en el frasco y no toquemos el frasquito con el seno. Uy, ahora sí es un chorro. Perfecto. Y ahora sí está saliendo el chorro. Recuerda no deslizar el dedo, solo presionar. Es importante también tener en cuenta el tiempo en el que vamos a estar haciendo el ejercicio. Por lo menos 10 minutos haciendo la recolección o hasta que tú veas que el flujo de la leche ya disminuye. Y con eso ya recogemos la cantidad que hayamos recolectado. Y posterior a eso lo vamos a tapar, lo marcamos con la fecha y la hora y lo metemos a congelación. Andi, para finalizar los pasos de la extracción de la leche materna, es recomendable hacer unos ejercicios en las manos. Podemos estirar las manos al frente nuestro, con una mano te ayudas y te llevas hacia atrás. Bien estirado los brazos, estiras todos los cinco dedos. Luego puedes hacer el cambio a la otra mano y estiras todos los cinco dedos. Perfecto. ¿Listo? Yo tengo una inquietud. ¿Qué pasa si de pronto yo dejo la leche, digamos, encima al comedor o por ahí, antes de dársela a la brilita? Allí no es recomendable dejar la leche extraída por fuera de la nevera. Lo ideal es dejarla refrigerada, es decir, dentro de la nevera, en lo posible en la primer parrilla, en el centro, 12 horas nos puede durar refrigerada. Cuando la vamos a congelar, entonces arriba en el congelador, en un recipiente plástico, ahí dejamos el frasquito previamente marcado y cerrado, y eso nos puede durar hasta 15 días. Pero no es recomendable dejarlo por fuera de la nevera. Perfecto. ¿Puedo recoger en un mismo frasco las diferentes extracciones que me hago en el día? Sí, Angie, sí lo puedes hacer. Siempre y cuando tengas la precaución de hacer la recolección que vas a hacer a distinta hora en un frasco diferente, luego cuando termines, sacas el que tienes en congelación o refrigeración y lo viertes en ese frasco. Teniendo la precaución de no cambiar la hora que ya pusiste de la primera recolección inicial.